muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo no una nueva partida que nos vamos a echar a este príncipe a las dos coronas serie que tenemos en el canal recién estrenada hoy con el capítulo 2 y nos quedamos en este punto y no recuerdo si viene por ahí o por aquí vale esto está cerrado así que cuidadito con los pinchos cuidadito con los pinchos vale creo que vamos bien agarrado bien a ver hay que pasar el momento idóneo perfecto vale a ver muy bien vale ahí en el suelo van a salir pinchitos aprovechamos ahora bien hoy me comió las dos cuchillas cuidado estamos ya tiritando mira podemos coger tira esta fuera la nueva enfado de darius cuadrado cuadrado triángulo 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 es un combo no vale estaba esto es extraño a ver mantén bolsador uno y utiliza el joystick izquierdo para girar la palanca se abre ahí un mecanismo vale muy bien y hay que llegar ahí arriba como pues creo que quizá a ver haciendo esto vale hay que subir por la pared pero espera tío más centraos subimos vale prestad atención a lo que el príncipe escuchó cuando se acercó a donde me tenían encerrada vale bueno primero que voy a hacer es beber 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 eso y recuperamos debo continuar desde aquí cuando regrese está bien no guardamos vale a ver ahí tenemos un guardia y kailen kailena kailena o kailina bueno ahí tenemos otro guardia a ver parece que aquí puedo subir no no vale amigo pues si es por aquí si como veis no hace falta que sea muy alto para que el príncipe de saltar se venga un talgazo nos cuente lo que de verdad bueno 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 hay que ir despacito por aquí chicos hay que ir despacito subimos alguien está hablando tío estás rezando un padre nuestro eh ala hace puñetas están rezando por allí tío oye fijaos eh el tamaño de estos accionarios vale tenemos que llegar allí y saltar y ahí tenemos para agarrar muy bien vale estamos subimos no sé muy bien lo que están diciendo están hablando en español pero es que no no termino de entender lo que están diciendo vale vale nos damos la vuelta a ver venga venga colócate ahí campeón venga eso que me frilla la laga eh vale eeeh 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 a ver algo de un rey nos están diciendo ese no me ha visto ¿no? vale y desde aquí ahí ahora ya estamos ahora la historia está en intentar sorprenderle a ver vamos a pasar por aquí así que bueno si hay dos guardias ahí abajo no los había visto venga ahí vienen los chavales a ver si me ataquen los dos al mismo tiempo la podemos liar muy bien campeón venga fuera muy bien mira me cubro sentado y todo buena buen golpe hay que reconocérselo ahí sin vergüenza aquí toda la taza joder me han dejado tiritando y acabo de reponer vida vale temerario el príncipe empuñó su arma y cargó con ella con intención de rescatarme parecía no haber aprendido nada de sus aventuras pasadas o quizás sencillamente las había olvidado ciego y sordo de miedo y rabia así es como sucedió así es como morí no pero que tenemos aquí el príncipe de persia vos debéis de ser el príncipe de persia por fin habéis vuelto demasiado tarde me temo me parece que tengo algo que vos queréis no no ¡capita! 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 La promesa de poder ¡Cumplida! ¡Yo seré inmortal! Padre, perdonadme. Estéis donde estéis. Muy bien, tenemos el poder de recordar. ¡El visir! Ese era el villano de la primera entrega. Vale, ya tengo depósitos de arena. Vale, y la barra del tiempo. Genial, ya puedo recordar. Muy bien, ya puedo retroceder el tiempo. Si algo no sale mal. Muy bien. ¿Por qué no? Vámonos de aquí, porque tiene pinta que esto se viene abajo echando leches. Vamos rápido. Y además tenemos la barra del tiempo. Vale, ¿y ahora qué? Por aquí, imagino que será. Activamos esto. Se abre. Cuidado que se cae el suelo, ¿eh? Que se cae el suelo. No, no me hagas pirulas de esas. No me hagas pirulas. Eso es. Bien. Vale. Vale, tenemos que ir hasta... Ese tapiz. Echarse con la gana. Y bajando, bajando, bajando. Bien. Vale, aquí tenemos para recuperar vida. Que esto sí que nos viene de muerte. Venga. Sí, voy a hacer un guardado, por si acaso. Nueva partida. Ahora va a estar de cerca. Te recuerdo. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Eso es. Vale. Venga, ¿tienes que dar la vuelta? Sí. Ya estamos con las cuchillitas de las narices. Aquí. Alegría. Aquí nos han hecho un mix de todo. Uf, por los pelo no va. No va a hacer. Esperarse. Bien. No. Para allá no, príncipe. Ahí. Venga. Rápido. Que alguna vez se van por tiempo, ¿eh? Fuera. Vale. Estamos en un salón muy chulo, con unas columnas muy bonitas. Pero todo se viene abajo. Vale. Aquí no. Vale. ¿Por dónde hay que subir? A ver, a ver, a ver. O sea, uno de estos lados, ¿no? No hay nada. Tiene toda la pinta de que es por ahí. A ver. En esta de aquí me puedo agarrar. Por lo menos aquí me puedo agarrar. Y ir subiendo, sí. Venga. Vale. Giramos y saltamos. Se ha agarrado. Muy bien. Vale. Ahora aquí, para allá. Vale. Perfecto. Y ahora aquí contra la pared para agarrarnos al saliente. Vale. Sube ahí. Muy bien. Sube otra vez. Estupendo. Venga, saltamos hacia atrás. Vale. Hay que saltar y agarrarse con la vaga. Vale. Cuidado que ahora hay que hacer varios seguidores de estos, ¿eh? Y así que es... Joder. Mucho plataformeo, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? Hacia la pared, yo creo. Sí. Que hay un trocito saliente. Vale. Bien. Vale. Cuidadito. Aquí lo que tengo que hacer es saltar contra el tapiz o correr por la pared directamente. Es que no lo tengo claro. Yo creo que con un salto llego, ¿eh? A ver. Sube. Vale. ¿Y ahora qué? Parece que puedo saltar el hueco, ¿no? Vale. Date la vuelta. Y baja despacio. Y ahí déjate caer, que yo creo que ya... Bien. Bueno, esta fuente está rota, pero da igual. Estoy lleno, o sea, bien. Vale, a ver. Vale. Pachamos. A ver. La verdad que esto es fácil. O sea, es simplemente esperar sin pasar. Voy a poner mejor por este lado. Cuidado que se viene el suelo abajo, chavales. Que se viene el suelo abajo. Palacio este donde estoy se va a ir a hacer puñetas. Con un salto debería llegar ahí. Vale. Un guardia que me está esperando. Vamos a ver. Venga, torero. Nunca me acuerdo que son tres golpes los que me da. Cúbrete, eh, hombre. Si le estoy dando que te cubra, campeón. Eso es. Bueno, recordad que tenemos la daga de las arenas del tiempo. Con lo cual, podemos retroceder... Venga, esta de ti lo tomar por culo. Bueno. Coges. Podemos retroceder si nos dan mucha caña en un combate, eh. Vale. Yo creo que llego al sabiente con un salto. Bien. Venga, va a abrir la cosa. A ver. Joder, le he matado con un galleto nada más. ¿Y este cofre? ¿Tan raro? Diez créditos de arena. Ah, esto será para desbloquear cosas. A ver, le puedo meter más. No. Eso será para desbloquear cosas, seguramente. Lo de los créditos de arena. Jor, arte o algo de eso. Si hay, no lo sé. A ver. ¿Otro? Venga. Fuera. Vale. Pues está creo que es por aquí. Aquí hay que hacer un salto. Y agarrarse. Una vez más, mi mano pone en marcha el mecanismo de la agonía. Al llevarme a Kailina de la isla del tiempo, he cambiado el rumbo de la historia. Sin las arenas del tiempo, nunca viajé a Azad. Jamás maté al vizir. Ahora está vivo otra vez. Atrás. Calculado por el mismo presentemente. Le prometí que no le pasaría nada a mano. Vamos a consumir un depósito, ¿eh? Vale. Ahora hay que correr. Bien. Por eso el vizir está vivo. Anda, porque hemos cambiado el curso de la historia. Vale. Mira, mira. Esto me viene de muerte. Para recuperar. Debo continuar desde aquí cuando... No, no guardo. Venga, solamente me relleno. Venga, sigamos. Sigamos que encontrar la serie de esto que nos va a dejar aquí sopultados. Están empujando al interior del palacio. Lejos de mi enemigo. Mi... Mi brazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha hecho el vizir? No. Todo cobraba sentido. El príncipe había resucitado a su mayor enemigo. Peor aún, por error me había entregado a él, desatando una terrible plaga por toda Babilonia. Y por si fuera poco, las arenas casi habían transformado al propio príncipe. Aunque había logrado sobrevivir, no salió del todo ileso. Despertad, príncipe. Despertad. Despertad. El camino que habéis recorrido ya no existe. Tendréis que encontrar otra forma de salir de estas cloacas. Deprisa, ponéos en marcha. ¿Cómo? ¡Ja! ¡Qué gachondo! ¿Quién anda ahí? Vale. R1 para balancearte en una barra, ¿vale? Muy bien. Aquí habrá que correr. Con cuidado. Las tablas resbalan. Mantenerlo. ¡Ya veo que resbala! A ver. Ya veo que resbala. Con un salto debería llegar. Bien. ¿Quién será esa voz que nos habla? Parece como si estuviera en nuestro interior, ¿verdad? A ver. Ahí. Vale. Ahora sí puedo correr por la pared. Ahí. Vale. Llegas. Bien. No. Parece que tengo que ir por ahí, por ese hueco que hay ahí. Estoy como en las alcantarillas del castillo, ¿no? Ida hacia abajo. Otra vuelta. Nos va guiando, ¿eh? Anda. Esto puede ponerse, tío. No parece gustarles la luz. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Son como unos... Son como unos... O sea. Oh, mira, se hacen en... Son como bichos de arena. Como unos lagartos de arena o algo así. no sé, un archo no me da. ¡Despléndido! ¿Me tengo que dejar caer? Parece que sí. Bien, quieto. Móvete, móvete, móvete. Ahora por aquí. Déjate caer ahí también. Y... si caigo en el agua yo creo que no me va a pasar nada, ¿no? A ver, déjate caer. Vale, bien. Bueno, ya sabéis que ahora va a haber cofres que nos dan depósitos de arena y puntos de... Bueno, los jarrones normales y tal no, pero... A ver... Sí, es que yo creo que estos jarrones son los que ya llenaban los depósitos de arena, ¿eh? Vale. Vale. Eh... ¿Habrá que subir por ahí? Es que si no, eso no nos lleva a ningún... ¡Eh! No, no, espérate, parece que hay un hueco, a ver... No, no puedo pasar. Evidentemente, evidentemente, además no hay nada. Vale. Vale. Bueno, pues saltamos. ¿Estás agarrado? Bien. Eh... ¿Qué hemos hecho? Que hemos abierto una puerta ahí. ¡Anda! Que la misma columna era como una... un mecanismo. Vale. Muy bien. Y ahora... doy por hecho para el hueco, ¿no? Bien. Giramos... Y bajamos. Vale. ¿Tienen higos y tal? Nada, ¿no? A ver... Muy bien. Unos tablores ahí. Venga. Vale. Vale. Hemos acercado eso. Muy bien. Lo que pasa es que ahora no llego, claro. Ja. No, sí. Hay que esperar hacer el salto en el momento correcto. Dejar que se acerque. Venga. Ahí está. Vale. ¿Qué conseguimos con esto? Cuando ya se venga para acá, podemos acceder a esa plataforma. Ahí. Bien. Eh... A ver... Hay que llegar allí. Vale. Sí, mira, además tiene marcas. Hay que ir corriendo por la pared. Vale. Despacito, despacito, despacito. Vale. Vamos avanzando, chavales. Vamos avanzando, chavales. Eso es importante. Llamadlo como queráis, príncipe, pero ahora disponéis de la habilidad para destruir al enemigo. Utilizadla. ¿Qué beneficio es esto? Incluso cuando lucho con ellos me debilito. Matadlos, que sus vidas alimentarán la poesía. ¿Por qué os sentís? Se cobran mucho los condenados, eh. Venid aquí a la luz, chavales. Aquí parece que hay más luz. Y estáis más débiles, eh. Aquí estáis más débiles, eh. Venga, sacaos. Venga, como en el antiguo rodeo. Venga. Esta especie de humanoides de arena son muy cabrones. Venga, a poco menos. Vamos, tú. Eh. Ah, estás tú solo, campeón. Eh. Me caigo. Toma cadena. A ver, luego ya imagino que bloquearemos nuevos combos para combinar la vaga con... Uh, combo de cinco, eh. Aquí nuestro amigo, eh. Combo de cinco. Vamos. Ah, sabía que lo llevabais dentro. Mantén un brillante para la cara con la cadena. Anda. Muy bien. Oye, pues el principio oscuro esto mola. Permanente. Lo es, si queréis que lo sea. Ah, que la vida baja con... Ok. Pero lo querréis. Quieto, hemos hecho mal el santo. Vale. A ver. Venga, aquí. Que haya luz. Bueno, la cadera es que está muy bien, eh. Vuelve de Castlevania, ¿sabes? La cadera es que está muy bien, eh. Vuelve de Castlevania, ¿sabes? La cadera es que los cabrones se cubren mucho, eh. ¡Vada, tía! Voy a utilizar la columna para darle empatadas. lo que pasa que la vida del príncipe oscuro está tenemos que estar constantemente corre salta mantén para lanciarte la cadera a ver hay que correr por aquí por ahí no con un salto no llego vale corre salta si rompemos los jarrones veis nos van saliendo pequeños fragmentos de arena y eso es lo que nos devuelve la vida vale o sea que hay que asegurarse de que haya buen enemigos hay que asegurarse de que haya o bien enemigos o bien jarroncitos para que nos sumamos arena se cubren muy bien los golfos la cámara que no se nos vuelva loca a ver si hay luz no hay luz no hay luz no hay luz no hay luz muy bien anda el ultimo vale el ultimo lo he cogido por los pelos eh se muero ahí eh a ver la cámara que no se nos vuelva loca venga venga venita venita más majedud aquí al final el mejor ataque es este hay que saltar y meterle los lagazos ya vale vale no puedo coger las hachas ah no me deja vale venga abrimos la palana bueno abrimos el ¿Qué está ocurriendo esto? Las arenas del tiempo se han infectado. De eso ya os habréis dado cuenta. Quizás sea por la daga, tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas... ...o entre la emperatriz. La cuestión es que habéis resistido. En gran parte... ¿En gran parte? Os habéis transformado en algo bastante... excepcional. Creo que esa es la palabra adecuada. Tomáoslo de esta manera. Os han concedido un don más fuerte y más rápido. Más feo. Bueno. Eso explica la transformación. Pero vos, ¿quién sois? No os habéis dado cuenta. Soy vuestro yo inexplorado. Vuestros sueños no cumplidos. Soy parte de vos. ¿Vos... ¿Sois parte de mí? No os habéis partido. No os habéis dado cuenta. No os habéis dado cuenta. Si tienes algún fallo Pues puedes volver atrás Vale Nada, por ahí Por aquí Bueno, como veis Son ciertas fases, zonas En las que Tomaremos el control del príncipe oscuro Bueno, la puerta Para estropear la diversión Quieto Vale, a ver dónde estamos Venga Eh, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta la luz o qué, campeón? ¡Ay, leche! ¡Que te quemas! Durán un huevo, eh Los bichos estos, eh Aquí a la luz Venga, que ahora yo sí Con este príncipe sí Puedo coger vuestras hachas Venga ¡Ah, que pasa! ¿No te gusta la luz o el sol, campeón? ¿Que eres un puñetero vampiro? A ver el hacha que tal Ahora le damos A ver ¿Tú también? ¡Buen movimiento! A ver Venga, rápido Rápido Que muchas se bajan por tiempo Ahí está Cuchillitas, ¿no? A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde no lleva esto? A ver Bueno, si tengo los depósitos A ver Ahí Despacio, 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 despacio Creo que estoy yendo Vamos, no sé Me he venido aquí a la izquierda Pero A ver dos caminos Había un camino de cuchillas también Me he ido por el fácil ¿Eso qué es? ¿Una fuente? ¿Una fuente con una historia? ¿Qué es eso? ¿Un cuenco? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Un extravite? ¡Hostia! ¿Vas lleno la vida? Sí Bueno, solo es normal Cuidado Ahí Mete así la fe Joder Con las flechas Qué cosa más rara La fuente esa, ¿no? Aquí no me dispara A ver Cuidado que del suelo van a salir lanzas Si lo sabéis Eh Lanzas, pinchos O lo que sea Despacito, despacito Despacito, despacito No, pero no ves ese paso Pone no A ver Al final me tiene que meter el cuchillazo No, tío Si es que Es que justo cuando haces la animación De salir de De andar así Pega dos pasos para adelante ¿Ves? Y te pinchas Es que Eso está muy mal hecho Casi Uno más ¿Ves? Ah, bueno Ahí no me da No me da Por lo menos no me da ¿Vale? Joder Ha sostener una bonificación de salud ¡Ah! Va a aumentar la barra Vale, vale, vale Vale Claro Yo pensé que ya había vuelto atrás Digo, he bebido y he vuelto atrás No, 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 no Vale, vale, vale Cuando llegues a esas fuentes Que tienen como un cuenco Puedes aumentar la barra de vida O sea que Vale Bueno saberlo Bueno saberlo O sea que la barra de vida Lógicamente se puede aumentar Vale Sube Salta Y ahora tenemos que ir Por el camino de las cuchillas Que hemos visto antes Entonces Vale Salto normal aquí Y aquí No, ahí no Por aquí En la pared Vale Aquí era Donde estaba la cortinilla Esta Estas son las cuchillas Voy hasta arriba A ver Doy por hecho Que estoy con una especie De subterráneo En el palacio O algo así No sé Venga La escalera Arriba Vamos a las alcantarillas Y ahora estoy con una especie De subterráneo Las flechitas Cuidado con las flechitas No Aquí hay Vale Salta Y no subas Quédate ahí no me da, vale bien vale, dos guardias son guardias normales no son no se han dado cuenta ah, digo, no se han dado cuenta no se quitecito, anda, campeón cuidado que ahora ya estos golfos son de más nivel y ya se cobran vale, vale pero arena vale, hay que subir por aquí cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe algo se despertó dentro algo extraño y astuto algo oscuro los siete años de huida habían apesadumbrado y endurecido al príncipe esta carga alimentó a su otra mitad le dio fuerzas y el príncipe se sintió tentado a obedecerla era una luz en la oscuridad ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo pero cuáles eran sus intenciones porque lo ayudaba solo a tiempo le diría vale, me voy a dar me la dispara ahora, pasa rápido ahora ya puedo subir eh no me he caído de mirar ahí venga, recuperemos un poquito de vida voy a hacer un guardado también bueno, no voy vale Babilonia pero que nejos cuando era pequeño mi padre me contaba prestad atención ahí abajo ocurre algo ¿qué es eso? es el visir se ha transformado por completo interesante ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente parece tenerlo todo controlado las cosas no se os antojan fáciles de momento no permitiré que el visir se haga con Babilonia mi ciudad mi trono vaya que no el visir me ha utilizado el caballo como puerta iremos tras él vale a ver ¿me puedo dejar caer aquí? vale mata al guardián de la puerta de arena y evitarás que pida refuerzos vale vale venga ¿se ha pasado? no no, no vete para acá muy bien campeón genial que lo has metido que lo has metido un cacharrazo sin vergüenza venga a ver vente para acá eso es bueno ¿y eso qué pasa? ¿que no deja de salir enemigos ahí? ¿que no deja de salir enemigos ahí? ¿no es más? está bien ¿eh? vale por la cabeza ¿ya? estoy tiritando ¿eh? como demonios estoy puñetando hay que clavar de aromas bien otro depósito de arena ¿sí señor? ¿qué está pasando? vaya todo ha salido según los planes ya debería saber que puede ser portales de arena solamente trae problemas entonces tendré que recibir una forma de transporte más adicional triángulo espero que con más éxito buen combo ¿eh? vale tengo muy poquita vida ¿eh? así que al loro ¿eh? ¿eh? fuera corre y salta para agarrarte la cadena ¿llegó desde aquí? ¿sí? ¿sí? a ver ahhh que cabrón hay que ser muy rápido venga venga fuera coge el depósito de arena no sé que voy lleno bueno lleno tengo cuatro cuatro puedo usar no me vendría mal un poquito de vida ¿eh? a ver un arquero cuidado a ver si le puedo pillar por aquí detrás es que no sé para dónde está mirando cabrón está apuntando en cuanto a eso me va a enchufar ahhh te cogí eso es fuera ejecución bien hecho bien hecho vale aquí puedo subir ¿no? vale voy a tener que llegar hasta allí a ver no sube ahí vale hay que correr saltar y agarrarse la cadena vale a ver ahhh no me deja solo me puedo subir y bajar vale mira que chulo ¿eh? vale no pasa nada ya he pillado como va subimos aquí vale vale bien 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 vale depósito de arena tengo vale pues tenemos que ir para allá ¿no? pues no no puedo correr a ver ¿cómo lo hago? con un salto debería llegar a ver no no llego a ver ah bueno pero puedo llegar así a ver voy a con estos dos tristanes a estos sí o sí les tengo que ejecutar ¿eh? porque no tengo casi vida venga date la vuelta campeón ay ay vale vale es que hay que ser muy rápido ya sé por qué he fallado antes espera vamos a hacer las cosas bien ¿eh? ay hay que ser muy rápido la ejecución a ver este que no me vea que no me vea no me ha visto vale interesante vale está blanca y que abrirla ¿es que abrir la puerta? sí vale ¿eso se queda así o va por tiempo? se ha quedado vale bueno pues está claro que tengo que ir por aquí la otra no se mueve pues pasemos recorre la pared y mantén cuadrado para balancearte la cadena vale mantén triángulos anda mira que bien vale eh se supone que con un salto llego ¿no? a ver a ver para atrás eh 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 ahí no llego aquí no hay antorcha hay que saltar y agarrarse allí vale vale a ver si puedo trincar a este por la espalda que este hace otro tipo de ejecuciones vale no me ha caído oh la partida por la mitad chaval ay que bueno vale hay que bajar ¿no? a darse caña con tanta gentuza que hay abajo joder joder pues no ha sido tanta altura vale no ha sido tanta altura es que que dejase caer es que no sé si ahí te puedes agarrar yo creo que ahí debería caer en ese trocito ¿no? a ver no vamos a verlo subo un momentito y coge si acaso a ver es que yo creo que debería dejarme caer ahí a ver pues no entiendo tío a ver a ver ¿tengo arena por aquí? ¿no? uff pues me estoy quedando sin vida ¿eh? ¿cómo demonios tío? a ver a ver a ver a ver hay que subir entonces y tendré que ah vale 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 entonces ahí rápido que no tengo casi ya hola que guapo chaval le ha quitado la cabeza tío no puedes coger la espada tú no 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 tú llevas la vale este no me ha visto no me has visto pájaro no me has visto vale viento de tormenta no es ya bastante con lo que tenemos en el tope de depósitos vale es una malaba bestia el príncipe es una malaba bestia el príncipe oscuro este caen como moscas tío con la cadenita esa fantástico vale pero tiene que haber una palanca que termine de levantar el rastrillo mira por ahí vienen dos golfos más los toca la cadena y los parte directamente aquí hay que subir por aquí joder es que es tocarlos y los parte tío tiene que haber una palanca en algún sitio que me he dejado ah mira por ahí no parece a ver no llegas a ver venga venga a ver 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 vale estoy a tope vale me mete tengo que activar de alguna manera joder y vosotros de donde salís macho vale voy a subir porque si no no se han de salir enemigos aquí son muy pechados tiene que haber algún sitio donde haya una palanca a eso es lo que me va a abrir y el rastrillo vale 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 entonces desde aquí allí no voy a llegar ah vale me tengo que subir a aquel a este poste de aquí paso de vosotros chavales no dejéis de salir giramos ahora sí es lento es lento es lento nuestro amigo venga a luego ese carro debería llevarnos a casa ese carro debería llevarnos a casa dice ¿estáis seguro de poder controlarlo? eso espero si volcamos es el final para los dos el príncipe detenélo y así el príncipe comenzó de nuevo el viaje de vuelta a casa su mente encendida con visiones de la justicia que impondría el visión va a ser conducción aquí en el piso de la fecha lo que tengo que hacer es empujarlos ¿no? eso es he pasado ¿no? a ver ya sé lo que he hecho que es fiel joder a la mínima se va el carro de puñetas tío bueno voy a sufrir la mala fase de conducción aquí es que no se puede controlar la velocidad esto va así a voleo por aquí pero vamos a muy larga porque si no cuidado faltó poco tras esa columna lo logramos despacio vamos vamos las calles de Babilonia antes vivas y vibrantes estaban desérticas sus habitantes habían muerto o huido quienes quedaron atrás sufrían en agonía capturados torturados y transformados pero el príncipe no reparó en esto tal era su obsesión con el visir muy bien por ahí nada por aquí a ver vale a ver no 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 tienes que agarrarte ahí bien subimos andamos andamos un poquito para acá y ahora ya para atrás podemos saltar y subir vale escalera no hay otra estoy impresionado genial vuestra opinión me importa mucho ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida primero no me habéis salvado la vida yo lo hice segundo no soy su nombre solo una voz sin cuerpo un fantástico yo no sé pero desde luego no la necesito aunque admiro vuestra arrogancia haríais bien en mostrar algo de respeto y vos haríais bien en quedaros callado me distraéis y ya no estamos solos molan los diálogos que tienen eh cuidado 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 no te puedes ah sí ahí venga para arriba para arriba hacia atrás muy bien sube hacia atrás venga ya subimos ya subimos coge el diaposito de cena vamos soltar arena vale veo que los cestos y todas estas cosas solo solo dejan de vez en cuando alguno vale uno de arena algunos tienen otros no por ejemplo ah los sacos también se rompen genial venga a ver si soltáis algo bueno chicos en tal caso buen punto donde dejar el capítulo de hoy vamos a hacer el guardado correspondiente y bueno variadito el juego la verdad está bien está entretenido por ahora por mi parte nada más como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho desde aquí la próxima vez y ya sabéis y ya sabéis que os siguen no no Gracias.